Al proclamarse el factor unidad al interior de la Seno Ope Nayarit, es casi un hecho que el próximo domingo 18 de diciembre esté tomando protesta como dirigente estatal del sector popular, emanado del Partido Revolucionario Institucional, Fidel Cristóbal Cerrato. Sí, mira, todos los senopistas nos juntamos, tuvimos unas reuniones y estamos haciendo ahorita un factor de unidad. El día de hoy nos registramos como candidatos aspirantes a la dirigencia del sector popular y bueno, esperemos que todo sea en calma. La toma de protesta sería el día domingo a las 5 de la tarde y esperemos que nos venga a acompañar el inicio de Emilio Gamboa Patrón, dirigente nacional de la Seno Ope. Cristóbal Cerrato se dijo muy motivado al conocer, pues son pocas las ocasiones que así ocurre que en esta contienda se hará presente el factor unidad en el sector popular. Me tiene a mí, pues muy contento porque por primera vez se dan este tipo de situaciones. El primer día me reuní con todos los movimientos, los movimientos me expresaron una unidad. Yo estaba en otro lugar diferente donde estaban reunidos ellos y me convocan para que dirija yo el destino del sector popular y yo me pongo en contacto con ellos y es la primera vez que se da este tipo de situación. Y se refirió a las metas y a los compromisos con los que habrá de asumir esta nueva encomienda. Nosotros tenemos una meta, trabajar en unidad, hacer unidad, hacer equipo para que este 2012 sea favorable. La meta que tenemos principalmente es reforzar un trabajo que dejó Luis Alberto Acebo Gutiérrez y nosotros darle continuidad en ese trabajo para que en el 2012 sea favorable y regresar nuevamente a los pinos. Gracias.